¡Buscar y destruir! ¡Destruyan los objetivos! ¡Bomba adquirida! ¡Tenemos la bomba! ¡Solo queda usted! ¡Termine la misión! ¡Solo queda usted! ¡Defiendan el objetivo! ¡Bomba activada! ¡Bomba adquirida! ¡Defiendan el objetivo! ¡Defiendan los objetivos! ¡Bomba adquirida! ¡Bomba adquirida! ¡Bomba adquirida! ¡Bomba adquirida! ¡Defiendan los objetivos! ¡Bomba adquirida! ¡Tenemos la bomba adquirida! ¡Bomba adquirida! ¡Bomba adquirida! Muy bien, prepárense para la siguiente ronda Buscar y destruir Destruyan los objetivos Bomba adquirida Destruyan los objetivos Muy bien, prepárense para la siguiente ronda Defiendan los objetivos Destruyan el objetivo Tenemos la bomba Destruyan los objetivos Destruyan los objetivos Destruyan los objetivos Destruyan los objetivos La bomba está colocada Muy bien, prepárense para la siguiente ronda Buscar y destruir Defiendan el objetivo Bomba activada Bomba desactivada Muy bien, prepárense para la siguiente ronda Destruyan los objetivos La bomba está colocada La bomba está colocada Debe cumplir la misión Solo queda usted Muy bien, prepárense para la siguiente ronda Defiendan el objetivo La bomba está colocada Bomba desactivada Bomba desactivada Destruyan los objetivos Destruyan los objetivos Han hecho un buen trabajo Bien hecho Destruyan los objetivos 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 Destruyan los objetivos